hola chicas bienvenidos una vez más aquí con su amigo divoneos y en esta ocasión les traigo un diseño en la manita de práctica esta lamentada manita o famosa mano de silicona de red iguana que la verdad a mí no me termina de gustar pero pues en fin chicas aquí les traigo este diseño tan hermoso y tan precioso para estas temporadas y para este 14 de febrero en esta ocasión vamos a estar utilizando lo que es el tono coral vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula como lo pueden ver aquí vamos a estarlo aplicándolo muy 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 bien y lo vamos a ir llevándolo hacia borde libre este aquí en esta ocasión estuve empezando lo que es el acrílico o la aplicación del acrílico por el área de cutícula ya que ni se me o sea ya que ni sabía ni lo que iba a hacer chicas pero ustedes más adelantito van a estar viendo lo que vamos a estar haciendo en esta uña o en esta aplicación esta uña es la del dedo anular y aquí ustedes van a ver la aplicación que vamos a hacer tan bonita y bueno chicas esperando que les guste este diseño que les guste esta manera de aplicación y estos vídeos porque aquí vamos a estar trayendo lo que son los diseños en esta mano que la verdad para mi gusto pues si parece real chicas pero no se trabaja muy bien que digamos en ella o sea no está tan fácil en la hora a la hora de lo que es la limada a la hora de la aplicación pues es un poco incómoda chicas porque la tienes que cargar en tu con una mano y con la otra mano vas a estar aplicando pero pues si está pesadita no está que muy ligera que parece pluma verdad pero bueno y bueno aquí como pueden ver ustedes yo ya me llevé el acrílico este hasta el largo deseado de la punta en esta ocasión vamos a hacer una punta coffin o una semi coffin no tan marcada pero si un poco marcada y bueno aquí lo seguimos presionando muy bien con el pincel para llevarlo hasta el borde hasta el hasta el área de punta o la o el largo que queramos nosotros de uña y aquí como pueden ver vamos a empezar a hacer lo que es el tipo marmoleado sobre una base que ya hicimos que como pudieron ver pues fue en tono coral y bueno aquí lo que estamos aplicando es el color blanco opal que yo utilizo el blanco leche como lo quieran decir ustedes y la mezclita de la colección de rose gold de fantasineos aquí disculpen el desenfoque es un poco el desenfoque lo que me pasé aquí pero pues no lo quise quitar del vídeo porque después pues iba a ser muy cortito ahora en esta ocasión muy corto lo que es el diseño o el vídeo y no iban a estar ustedes apreciando más bien lo que yo estaba haciendo y al momento de ya terminar el diseño iban a decir ustedes y o y está a qué horas hizo esa aplicación lo que pasó entonces por eso no lo quité ustedes ven aquí cómo quedó lo que es el resultado de este tipo de marmoleado vean qué fácil es trabajar sobre una base ya hecha y pues de aquí ya vamos a empezar a encapsular vean cómo vamos a empezar a encapsular casi de una sola perla le pusimos una mega perla desde el área de cutícula y la vamos a llevar ligeramente hacia área de punta a toquecitos humedeciendo nuestro pincel chicas y vamos a ir sellando lo que son la la zona de cutícula y con el cuerpo del pincel vamos a ir llevando llevándolo hasta área de punta o hasta donde nos alcance en esta ocasión creo que me alcanzó más allá de peralte más allá de casi llegando a punta pero me falta un poquitito solamente para completar lo que es toda la toda la uña pero como yo les dije pues voy a estar practicando en lo que es la encapsulada de una sola perla la verdad queda muy padre te ahorran mucho tiempo y pues yo se lo recomiendo chicas que ustedes se pongan a practicar y bueno para todas aquellas chicas para todas aquellas suscriptoras que empiezan en este canal en este mundo de las uñas que van empezando y quieren practicar pero no tienen clientes con quien practicar no se quieren dejar sus familias pues yo este háganle como le hago yo chicas yo me pongo dos capitas de top gel de cualquier tipo de top gel este en mis uñas curo entre cada capa curo por 30 segundos no las curo súper súper bien así como en un minuto o más no solamente como por 30 segundos capa entre capa y después las pulos chicas y así ya puedo trabajar sobre mí la cama de la uña mía en la natural puede ser con tip o puede ser con forma escultural eso es un consejo que yo les doy un tips por si ustedes quieren empezar a practicar ya y empezarse a ser mejor cada día pues ahí está ese tip y bueno aquí en el dedo del medio este es el dedo de medio creo creo que si no me acuerdo muy bien les digo que esta manita está media chistosona media rarona entonces pues creo que si es el dedo medio aquí vamos a estar haciendo lo que es la aplicación del color coral desde área de cutícula hacia área de punta lo vamos a estar haciendo lo que es toda la base de la uña en este tono mis chicas pero la verdad a mí este vídeo este vídeo y este diseño me gustó bastante como para este día del amor y la amistad como para que ustedes anden bien frescas con este diseño recuerden que no solamente por ser el día del amor y la amistad o lleno de amor debe ser el color rojo chicas ya sálganse del área de confort ya empiecen a hacer diseños obvio pues y diseños este súper más más diferentes bonitos y todo con que traigan un corazoncito que se yo o con que ustedes se pueden más ustedes se pueden poner unas uñas amarillas chicas y decir esto es porque eso es el día del amor y la amistad es creo que eso lo traemos cada uno en nuestro interior cada persona entonces no es necesario traer un color rojo siempre en las uñas y bueno aquí estoy haciendo la aplicación como les digo desde área de cutícula hacia área de punta y la estoy difuminando ligeramente hacia área de punta para este dejar uniforme lo que es el color con el color y la primer perla con la segunda perla que estuvimos poniendo después de esto mis chicas vamos a empezar a encapsular en esta ocasión empecé de dar el área de peralte pues porque yo siempre quiero estar mostrando como que dos formas de empezar a encapsular o las formas en que yo sé encapsular chicas o la forma que yo sé aplicar esa es la forma que yo les traigo aquí a mostrar y pues vean chicas solamente lo llevé hacia área de punta muy bien difuminado y después lo estoy difuminando ligeramente hacia área de cutícula para evitar que me queden esas rayas o esas divisiones de las perlas con la siguiente perla que vamos a estar poniendo a continuación vamos a estar poniendo una perla en el área de cutícula esta la vamos a poner un poco más húmeda y un poquito también grandecita con la intención de empezar a encapsular lo que es o dejar más bien en parejo o dejar más bien parejo lo que es el encapsulado con la primer perla que pusimos anteriormente aquí la estamos difuminando la estamos sellando bien del área cutícula y me la estoy llevando ligeramente hacia área de peralte para unirla con la primer perla anterior y así el encapsulado me quede de lo mejor aquí más adelantito les voy a estar enseñando hacia un lado o creo que se los haya enseñado pero creo que no y bueno chicas es el color blanco leche un mix que yo hice este es el color coral que hice yo también en uno de los vídeos que les pasé aquí a mostrar y este es la mezcla de la colección de rose gold de fantasy neos esto lo que utilizo chicas si ustedes no ven el vídeo completo ustedes no van a saber qué materiales estoy utilizando lo que es aquí en el vídeo aquí está el pincel de frida calo es con el que yo trabajo es un número 10 y es de la marca de frida calo esto se los muestro chicas y yo les aseguro que mañana o si no que ahora o más tarde o mañana me van a estar preguntando qué pincel utilizo qué número utilizo o qué acrílico puse al final entonces yo les aconsejo que por favor vean el vídeo hasta el último chicas porque yo siempre les paso a mostrar los tips o los materiales que estoy utilizando o en lo largo o en el largo del vídeo les estoy diciendo lo que estoy utilizando entonces yo les aconsejo que se queden a ver el pues el vídeo de todo a todos chicas así aprendemos juntos y pues bueno aquí solamente estamos limando recuerden que les dije que en esta manita pues es un poquito más difícil limar chicas así como que el tip se quiere salir y luego después se me mueve la uña pero bueno ya ya limé y pulí eso sí me lo salté ahora sí y aquí vamos a empezar a decorar lo que es solamente la uña del dedo medio vamos a estar poniendo un cristal del número 20 en el área de sonrisa en el puro centro porque después de hacerlo lateral les vamos a estar poniendo algunos este cristales en número 5 y así nos vamos a ir un poquito de número 5 y en color tornasol creo que son o aurora boreal algo así no me acuerdo muy bien qué qué tonalidad son estos estos cristales chicas perdón y aquí solamente le vamos a empezar a aplicar el gel finalizador para enseñarles el resultado final chicas recuerden ustedes después de hacerle la aplicación a su clienta hacerle el finalizado ya con el top gel o con el finish gel ustedes pongan una capita de aceite de cutícula la clienta para este consentirla un poquito por toda la molestia que le dan en la zona esa cuando estamos haciendo la aplicación y pues bueno chicas esperando que les haya gustado esperando que se den divertido en este vídeo esperando que le den un súper mega like si así es que se suscriban a este canal si no están suscritas y le den un clic a la campanita de notificaciones y me lo compartan por sus redes sociales al igual las invito a que me sigan por instagram aquí en la el link y pues miren ese es el resultado final chicas a mí me gustó bastante la verdad la manita se parece muy real o sea se ven muy bonita las uñas en lo que es esta manita de práctica y pues así estaremos viendo los siguientes vídeos chicas esperando que este diseño haya sido de su agrado y pues no se olviden suscribirse a este canal y bombardear este vídeo con muchos like y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chaito valdez